Música Hoy estamos aquí con el profesor o con el director técnico Faye Sancho Vaz. Bueno, después te he estado en Ecuador, ¿qué tal y su seguimiento? ¿Cómo ha sido? Un periodo muy intenso, el que hemos tenido hasta el momento, intentando conocer el país, la cultura, el jugador de fútbol ecuatoriano, los clubs, también los chicos que están fuera. Y bueno, un proceso de momento muy intenso, pero creo que necesario y muy beneficioso para nosotros para poder afrontar con garantías el periodo futuro que nos viene. Bueno, la selección sub-17 creo que hizo un gran torneo, compitieron contra todas las selecciones de tú a tú. Y bueno, pues evidentemente eso es una buena señal para el país de cara al futuro, son chicos jóvenes. Nosotros no miramos la edad, miramos que intentemos ver que el jugador si está preparado o no, independientemente de la edad. Hay chicos que maduran antes, hay chicos que les cuesta un poco más. Si en el caso de me preguntas de Kendri pensamos que está preparado y que puede aportar al equipo nacional, pues evidentemente va a poder estar. Bueno, yo pienso que todos los jugadores que puedan, que tengan la posibilidad de jugar por la selección de Ecuador han de ser observados y a partir de ahí tomar decisiones. A ver, si queremos rendimiento, entiendo que queremos a los mejores y a los mejores se han de valorar muchas cosas, futbolísticamente, si tienen sentimiento de realmente de pertenencia, de si realmente quieren estar. Y siempre que reúnan todos estos requisitos, pues yo creo que son jugadores que si pueden aportar, deben estar con la selección. Yo creo que es importante, primero, para que haya un acercamiento con los jugadores, conocerlos en su día a día. Nosotros en la selección los tenemos diez días y a lo mejor en tres meses no los volvemos a ver. Entonces es importante saber dónde ellos pasan la mayor parte de su vida deportiva, saber dónde están entrenando, la ciudad, cómo se encuentran. Pienso que esto es importante para nosotros tener una idea más clara y conocer más en profundidad a los chicos cuando vienen con nosotros. Y también ese intercambio de impresiones con la gente del club, con sus directores técnicos, con directores deportivos, preparadores físicos. Creo que es importante también para que haya ese intercambio de comunicación en ambas direcciones, para tener más información y saber más de nuestros jugadores. Para cuando estén con nosotros intentar poder sacar el máximo de rendimiento posible. En el mundo del fútbol va a depender también de los jugadores que tengamos disponibles, del adversario que tengamos delante. Yo creo que cuanta más variabilidad tengas, siempre que seas fiel a tu idea de juego, creo que esos son detalles que pueden ir cambiando de partido, incluso durante un mismo partido. Y eso yo creo que también es la riqueza que puede tener un equipo. Entonces, creo que hemos, dentro de las posibilidades que tengamos, dominar, como he dicho antes, las facetas del juego y distintas estructuras. Creo que eso es importante y de vital importancia para poder hacer frente a distintos partidos. Bueno, yo creo que después de mi experiencia, creo que intentar optimizar al máximo el rendimiento de los jugadores en servicio del equipo. Intentar también entender cuando vas a un lugar nuevo, unas culturas, unos hábitos y evidentemente cada uno como entrenador a intentar imponer su filosofía de juego o qué es lo que quiere proponer. Pero siempre adaptándote y creo que eso es muy importante, adaptarte al sitio donde vas, pues respetar también un poco la idiosincrasia del jugador y de la cultura en este caso. Bueno, yo, claro, antes del Mundial, evidentemente analizamos, vimos que había mucha variabilidad en cuanto a sistema de juego y en cuanto a individualidades. Y yo creo que si por una cuestión Ecuador ha sido muy fuerte en todo este proceso de eliminatorias y el Mundial que hizo, creo que yo creo que hizo un buen Mundial, pequeños detalles le privaron de poder ir a la fase de eliminatorias, de octavos de final. Yo creo que la base de todo fue el grupo, fue un grupo muy, muy fuerte, con grandes jugadores, pero creo que por encima de las individualidades este equipo siempre ha destacado por la fortaleza del grupo. Yo creo que la base de todo fue el grupo, fue un grupo muy, muy fuerte, con grandes jugadores,